Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de... El Loki Supremo Pokémon Amarillo Que es nuestra ruta número uno Y como pueden ver, claro que sí estamos estrenando este... No, Mike Ustedes ya me van a decir cómo se escucha este sonido Probando Pero lo que yo quiero estrenar también es un nuevo Pokémon de ruta Y esperemos que tengamos... Esperen, esperen, esperen Les quería mostrar que ya hemos leveleado a Xiomara Sí, Xiomara con las letras en grande Esperemos que seas grande Mi querida compañera Esperemos que sea así Así que ha subido... Bueno, lo he subido a nivel 18 Y he aprendido dos ataques que son ataque ala y revolución Que no están nada mal porque tienen estado a favor Tiene tres ataques de estado a favor Aunque tengo miedo porque el L está al 20 Atián al 19 El máximo, ustedes saben, no podemos pasarnos de 21 Y no estoy seguro Ahorita vamos a checar Esperen, déjenme comprobar que el micrófono sí está funcionando Sí, sí está funcionando Este... Quería probarlo porque por primera vez Es el primer video de este micrófono Pero bueno, ya lo vamos a ver Y qué tantas aventuras va a pasar aquí con nosotros Esta cabeza roja Bueno, ok Sí, en que estamos No me quiero saber pasar del nivel 21 Que es el nivel máximo de la líder de gimnasio Así que, bueno Ojalá que este cuarto Pokémon Nos haga poder salvar también Y que se una al equipo definitivo de lo que He comprado Pokébons también Que ya tenemos 18 Y tenemos también el Caramelito Raro Que encontramos el episodio pasado El Repelente Y nuestro Vosil Ahí que ojalá que sea Pokémon Random también Así que ni ni Sin más dilación Vamos para allá Que el Pokémon derruta Va a ser nada más y nada menos Que un... Un... Machoque Que creo que sí es atrapable Creo que sí es atrapable Me gusta machoque Es bueno Yo creo A ver Que se escuchan nuevamente Ruidos Porque siempre Le gusta hacer Bueno A la naturaleza O al ambiente Me refiero Le gusta hacer ruidos salvajes Estos ruidos raros Mientras estamos grabando Bueno, ahí está Adrián Que tiene Obviamente Los habilidades Spora Que no va a fallar Ahí está muy bien Spora Y vamos a ver Si le podemos hacer un ataque Para dejarlo casi casi A menos de mitad de la vida Yo creo que no Yo creo que cualquier ataque De Adrián Quizás Quizás polución de Xiomara Quizás polución de Xiomara Por favor No te despiertes Machoque Por favor Porque no me voy a salir aquí Porque Con que se despertó Bueno Polución Mira Ya tú si lo envenenas No lo maté Por favor Ahí está Ya Lo envenenó Yo no lo puedo dormir Pero supongo que así Va a ser como quiera Fácil de atrapar ¿Verdad? Patala salto alta No me preocupa mucho Porque es por menos 4 Somos volador de Neno Y le va a estar Picando ahí Quitando poquito a poquito A ver Polución Venga Polución No le hagas crítico Porque es no Patala salto alta De 4 PS en 4 PS No porque ahora es crítico Aquí los críticos O sea ¿Cuál es el porcentaje De críticos aquí? Porque parece Como si fuera de 50 a 50 Cada rato Vemos críticos aquí Muy bien Vamos con la Pokeball Venga Pokeball para ese machoque Que yo creo que se va a atrapar Porque está envenenado Ahí está No estamos Ya pasamos esa brecha De batallar nuevamente Con los Pokémon Así que tiene impacto No por favor Siomara Lo aguantas ¿Verdad? No tiene estado a favor Muy bien Y no tiene nada de ataque Especial ese machoque Porque es puro físico Pura vitamina Ahí está Le quita de PS en PS O no sé si dos PS Cuánto pero Amigo Ya no te voy a atacar Yo quiero que te vengas a mi equipo Por favor Dos movimientos más Y te vienes Patada baja Tiene dos ataques De estado a favor Patada salto alta Me asusta un poquito Porque Pues bueno Te puedes dañar a ti mismo Si la fallas Pero Pero bien Porque es un macho potente 16 Pokéballs Podemos quedarnos así Todo el rato Si no te atrapas amigo Vas a terminar perdiendo la vida Y ahí está Estás perdiendo Porque estás envenenado amigo Por favor Inclusive Podría cambiar Porque no me apetece Que me haga impacto En un crítico Podría ser peligroso Ya estás en rojo Y envenenado amigo Creo que esa es la más señal Para que te vengas a nuestro equipo Que no es malo No es malo Vamos a ir contra Gary Y después Y ahí está Machoke Es nuestro cuarto Pokémon En En nada Ya vamos a estar peleando Contra Misty Así que cuidado Nos puede venir Perfecto Machoke Super poder El cinturón que rodea su cuello Retiene toda su energía Sin él Este Pokémon Sería imparable Sin él No había leído Las Pokédex De Machoke aquí Ahora sí Por favor De poner las minúsculas Que se va a llamar Calos Se va a llamar Calos Como la región Que esperemos llegar allá Esperemos llegar allá Porque es la que Es la sexta generación De muchas rutas Que vamos a usar De muchos remakes Y de tanto Que vamos a hacer aquí Ok A ver Machoke Machoke Bueno Calos Estaba buscando Machoke aquí Y no te veía No Menos malo Recuerdan Las reglas Las reglas Me impiden usar objetos Fuera de combate Pero vean El 3000 de IQ Que vamos a hacer Porque si no No llego al centro Pokémon Combate Contra Ok Cliffable Vamos a Espera No Si Vamos Con Antídoto Para Calos Ok No 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 Está a nivel 8 No 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 Madre de Dios He leído Autodestrucción Y me he quedado En shock Me he quedado En shock Creí que perdíamos Una vida Creí que perdíamos Al Dios O sea Lele Aguanta Todo Le Le No Vayas A subir Al 25 ¿Puedo pelear Ya con Misty Por favor Porque si puedo Pelear con Misty Antes que con Gary Estaré agradecido Si no Si no Yo creo que vamos a tener Que levelear a Machoca Porque Adrián Ya está cerca Del 21 También A ver Vamos a curar A nuestros Pokémon Rápido Creo que no Curé Ahí está Gracias Gracias Vamos a poner a Xiomara Bueno no Es que me da más confianza Adrián Porque tienes Hora y todo esto Y Vamos a ver Si puedo ¿Por qué no podría? Según yo si puedo ¿No? O no está Misty Si puedo Si puedo Si puedo El orden de los factores No afecta al producto Así que vamos a enfrentarnos A Misty De una vez Porque creo que me da Menos miedo Misty Que Gary La verdad O nos enfrentamos a Gary Primero Para levelear Lo que le falta A Adrián Y a Xiomara Aunque podría ser Interesante También levelear A Kalos Pero dentro de cámara Esto podría ser Un poquito Turra A ver Vamos a enfrentarnos A esta entrenadora Vamos a enfrentarnos A esta entrenadora Yo creo que podríamos Derrotarla Y Vamos midiendo Más o menos La fecha La fuerza que tiene Nuestra querida Entrenadora Antes de Misty Tiene un Pokémon Así que va a tener Se supone que tiene que ser Un nivel alto Por así decirlo Cerca de De Misty Quizás Sí Vaya cerca Execute Pero nivel 19 Así que cuidado Es tipo planta Planta Solo verdad Para Para ácido Ácido Debería quitar Más de la mitad De la vida Porque es súper eficaz Es súper eficaz Pero no quitar más de la mitad De la vida Psicorayo No por favor Psicorayo No es psíquico ¿Verdad? Todavía no es psíquico Todavía no es psíquico No, 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 no Más de la mitad De la vida Bueno ahí tienes Tu más de la mitad De la vida Creo que esta es Una Señal De que no debemos De ir Con Misty todavía Eh Psicorayo Uff Ojo que los típicos Los tipos psíquicos Me revientan Con este equipo que tengo Los tipos psíquicos Me revientan Psicorayo De 55 a Lele por favor Tú tienes mucha defensa Tú tienes mucha defensa Tú tienes mucha defensa ¿Por qué quita tanto? ¿Por qué quita tanto? Pisotón Confuso también En serio Lele Tú eres un dios Tú eres un dios No te vas a confundir Y es crítico ¿Verdad? No me hagas crítico Por favor No me hagas crítico Por favor De 37 a 19 ¡Nueve! Oh 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 Estamos en problemas Amigos Estamos en problemas Ya no tengo mociones No puede ser No puede ser Obviamente voy a usar psicorayo Hasta el final De los días Y si cambio No, no puedo caer Ok O sea Estoy otra vez Madre de Dios Increíble El que diga Que este juego es fácil No lo ha jugado El que diga Que este juego es fácil No lo ha jugado En este modo O ha hecho trampas Porque es increíble De verdad Otra vez Y en cada episodio Literal Estoy cerca De perder el ojo En cada Maldito episodio Martillazo Es que Te diría Que esta le quita Más Que pisotón Y ha tenido Un buen índice De críticos Martillazos Así que voy a utilizar Martillazo No está confuso Por favor Lelelelelele a su crítico, a su crítico, a su crítico, a su crítico No puede ser, es crítico, pero un PS Un PS Un PS Lele Gracias por tu servicio Ha sido un honor Si corrayo, no lo aguantas, ¿verdad, Sorber? Martíazo ¡Sí! ¿Sí, verdad? ¿Sí? ¡Sí! ¡Qué mástico! ¡Guau! A ver, perdón, no me alejo tanto porque después no se escucha O sea, lo de Lele, lo de Lele ya no tiene sentido, ¿eh? Lo de Lele ya no tiene sentido No va a subir a Matt en el nivel 21, no va a falta eso, ¿no? No, 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 no ¡Bien! ¡Bien! Increíble, de verdad O sea, no sé cómo reaccionar, no sé qué palabra decir, no sé qué adjetivo Con qué adjetivo describir a Lele Porque lo que nos ha salvado las veces que ha aguantado un golpe Lo que nos ha salvado de perder el bloque ¡Cuántas veces! O sea, llevamos 5 episodios con este Y creo que en todas Lele ha hecho algo Algo increíble que creo que... Uff, es que no estoy seguro si pelear contra Misty, ¿eh? No estoy seguro si pelear contra Misty Pero creo que debo de hacerlo ya antes de que Lele suba de nivel Porque... Miren, ¿saben qué voy a hacer? Sí, vamos a ir contra Misty que tiene 2 Pokémon Tiene 2 Pokémon Y voy a levelear rápidamente Aquí con... Bueno, tenemos un caramelo raro Tenemos un caramelo raro que voy a utilizar para... Xiomara Que creo que es la que está... O sea, creo que Adrián ya está nada de subir De hecho, cuidado con como nos salga un... Un este Clefairy Porque tiene autodestrucción Así que cuidado, a ver Bueno, ácido, ácido Nivel 20, ahí está Creo que realmente es suficiente Y a Xiomara vamos a subir también al 20 Para enfrentarnos de una vez por todas A Misty Y quitarnos ese miedo Porque así, si la derrotamos Tenemos la oportunidad de levelear A más de nivel 20 A más de nivel 21 Para la batalla contra Gary Aunque creo que con nivel 20 o nivel 21 Como suban a nivel de gimnasio Como suban después de la batalla Va a ser más que suficiente Así que estamos listos Carlos, lo siento mucho Pero lo voy a levelear Después de la batalla contra Gary Ok ¿Qué ha pasado? ¿Mal augurio? ¿Por qué la cámara se ha puesto así? ¿Mal augurio? A ver, esperen Segundito Que Lo resuelvo, lo resuelvo Tiene que aparecer por aquí Amigo No te quedes sin memoria No te quedes sin batería Bueno, es que también grabar así es al límite Grabar así es al límite compañeros Aquí estamos de vuelta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esperemos que haya sido un buen momento de break Para que no se haya mal presentimiento De esta batalla Que estamos a expensas con Misty Por favor, por favor, Adrián Confiamos en tu espora Lele con el nivel 21 Que ha sido un índice Un... ¿Cómo? Iba a decir un costal Pero no, es de recibirlo Un... Una ametralladora de golpes críticos O sea, nunca mejor dicho Y Xiomara Xiomara puede ser clave también Así que cuidado con este suba Que está nada de evolucionar O no Aquí evoluciona por amistad O... Bueno, siempre evoluciona por amistad Que el ataque a la también puede ser interesante Carlos, de momento Lo vamos a dejar Hoy ya lo habíamos dicho Pero bueno Aquí hay un entrenador Que podríamos incluso usar Para medir fuerzas Pero no, venga, vamos Porque después del episodio Eso es de largo Y peleamos de una vez contra Gary Depende de cómo esté la lucha del día de hoy Depende de cómo esté Hola Tú eres nuevo por aquí ¿Cuáles son tus Pokémon? ¿Cuál es tu táctica? Mi táctica es la ofensiva total Con los Pokémon del tipo Agua Mentira Porque estamos en un lock Y ahí estamos con la música ¿Qué te vas, de verdad? Con la música increíble De las batallas de gimnasio Pokémon amarillo O Pokémon amarillo Stardew y Starmie Que no van a ser Stardew y Starmie Pero van a estar al 18 y 21, ¿verdad? Así que con Stardew No deberíamos tener ningún problema Bueno El que debería de ser Starmie Y que no Y que dice Misty En lugar de Scott Envía A Pinz Bueno, no es el mejor Pokémon Con el que me hubiera gustado iniciar Porque es tipo bicho Y nosotros somos Obole Bueno, tenemos algo veneno Que hacer al menos neutro Es Fora Defensa X Pero bueno Ya estamos con los objetos Ya empezamos con los objetos ¿Qué significa que? Bueno, no Aquí no aplica la regla esa De que podemos usar un objeto Ya que ella utiliza un objeto En este caso Eso es más bien para la vida Pokémon Pero bueno, ahí está Defensa X Defensa X No importa Vamos a ir por lo especial Entonces Vamos a ir por lo especial Y la Espora no falla La Espora no falla Que de verdad No sé Creo que tenga No creo que tenga Con un 100% Porque la ha visto fallar Mientras le velea Creo que cuando le veleaba Fallaba la Espora Así que no es un 100% Pero bueno De momento Nos ha estado sirviendo La suerte O ha estado la suerte De nuestro lado Hácido ahí Está perfecto Para nuestro querido Pinsir Que no le quita nada No le quita nada Y le hemos bajado la defensa Pero Hácido Hácido es especial ¿No? Porque le quita tampoco Bueno, vamos a aprovechar Que está dormido todavía Vamos a aprovechar Que está dormido Porque no quiero cambiar Además no tengo Bueno, tengo ataque a la Es por ejemplo Tengo ataque a la Con Chumara Y eso podría ser inteligente Pero ya le hemos bajado La defensa Y si va Ok Hácido es un buen ataque Entonces Hácido es un buen ataque Si en cada turno Le baja la defensa Yo pensé que esto Era por prioridad Bueno, por prioridad Por probabilidad Me hubiera dicho Porque aquí Bueno, sí Ahora no se la bajó Tuvimos suerte entonces Y qué mala suerte tuvo Porque está 4 turnos dormidos Que es suficiente con el Hácido Ok, no es suficiente De hecho Eh... Otro Hácido 5 turnos dormidos Pero bueno No era mal al Gurion No era un presentimiento malo Vamos a tener La segunda medalla Y tenemos todavía 97 vidas 5 episodios Esto huele bien Esto huele bien Ahora sí me siento bien No como en el Loque Supremo anterior Que... Eh... Es una muestra De que las segundas oportunidades Sirven Y ayudan ¿No? Eh... Ok Ya no importa Si suben a más de nivel 21 Ojo Magmar 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 Amigo Te vas a llevar un martillazo Que todo el mundo lo sabe Va a ser crítico Y aquí Lele Aquí sí te doy permiso De que subas de nivel No creo que sea más rápido Eh... Porque Magmar es rápido ¡Subas más rápido! Es crítico Es crítico Es crítico Y te lo bajas De una Hemos pasado la prueba No tenemos problemas Con los líderes de gimnasio Ojo Que los entrenadores De las huevas De las rutas Y de quién sabe Qué tantas Que nos encontramos con ellos Son más peligrosos Que los líderes de gimnasio Brook A recordar creo Que fue en el episodio 2 Si no mal recuerdo Si creo que fue en el episodio 2 Tenía dos Starmis Qué casualidad ¿No? Pero bueno Ahí está No sube a nivel 21 Wow No sube a nivel 21 Pues esto sencillita Creo que podemos Podemos ir Para Para de una vez Hacer la batalla de Gary ¿No? ¿Les parece? ¿Les parece que hagamos Tienes la batalla de Gary? Gary Es que me dan ganas Tengo ese momentum ¿Sabes? Tengo ese momentum De querer pelear Así que Podría ser Bueno Podría ser Vale MT-11 Gracias Misty Un honor pelear contigo El tipo agua También es de mis favoritos Así que compartimos eso A ver ¿Qué MT ves? MT-11 A ver si es Cabezazo Pues no sería mal Si alguien Para Kalos Por ejemplo Kalos Que es físico puro Que vamos a A levelear De hecho Gary tiene 4 Pokémon 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 La verdad es que No sé Bueno En realidad Lo más correcto Es decir Pokémon Pero bueno Ya En aquí en Latam Se me pegó tanto El Pokémon Que Pero que es lo correcto Si es Pokémon Si no Porque el acento Es en la E Pokémon No como Pokémon 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 Ok Pokémon Como lo decimos nosotros Es con acento en la O Y como lo dicen normalmente en España Es con acento en la E Pokémon Y creo que eso es lo correcto ¿No? A un pasito A un pasito de Gary Nos vamos a quedar Ya curamos ¿verdad? Nos vamos a curar Porque el episodio Para el episodio siguiente Voy a verle Beleado ya Ahora si a Kalos Y vamos a enfrentarnos En igualdad de condiciones Para que no nos haya Ninguna chanchulla Ahí Ninguna cosa rara Con Gary En que sea 4 contra 4 Ya no hay límite de nivel Hasta el siguiente Hay que checar eso A ver Que nivel está el máximo Del líder de gimnasio Del teniente Storch Que no va a ser eléctrico Que creo que esto tiene un Pokémon Nada más ¿No? Tiene un Raichu Si no mal recuerdo No sé si lo cambiaron En Pokémon amarillo Hay que checarlo Pero a ver Salimos avante Salimos airosos Salimos con suerte De este episodio Y de la batalla De la segunda Medalla de gimnasio Que espero que ya se haya Actualizado Layout Ahora si Creo que ya se actualizó Así que nosotros nos veremos Gracias por estar ahí Como siempre En el siguiente episodio De Pokémon amarillo Lo que sufremos Adiós